Y la nominación de esta tarde será de la siguiente manera. En este momento vamos a llamar al capitán del equipo ganador Rubén sin consultar con nadie por favor. Usted tendrá que tomar la decisión. Antes me dice el motivo, ¿por qué domina a esta persona? Porque es la persona que más habla en ese equipo y no hace nada, Jordi. Jordi. Este hablador ha hecho más cosas que lo que vos, inútil, perdedor de varias temporadas, no has hecho por el equipo amarillo. Bien, gracias gladiadores. Mañana hablamos en el marco del respeto, cada uno por su lado. Jordi, gracias a su lugar, Rubén a su lugar. Gracias, mucha atención, mucha atención en el estudio y entendemos que esto pasa con las nominaciones. La primera nominación de varones es... Gladiadores, por favor, a su lugar, por respeto al público que está presente y nos está viendo en casa. Hay muchos gritos, ellos están alterados más en cualquier nominación, pero sin embargo pedimos que se respeten para poder seguir. Exactamente, ya lo hemos dicho muchas veces, gladiadores. Nosotros hemos pedido el respeto para nuestros gladiadores, pero sobre todo, sobre todo, para la gente que nos ve día a día. Nosotros hacemos este programa pensado para ellos, para la gente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los rojos han mostrado mucha molestia. Hiroshi jalaba a sus compañeros, les gritaba cuando acabó la prueba de último aliento. No entendía que por una distancia de menos de dos metros hayan perdido porque estaban empatados. Sin embargo, esto apenas comienza. Hoy hemos visto al primer nominado. ¿Qué pasará en los próximos días donde tendremos que buscar a tres más? ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias Bolivia. Esto fue Calle 7 Ultra. Hasta mañana. ¡Gracias!